Una asombrosa colección de pequeños cadáveres de unos 40 cachorros de tigre fueron descubiertos dentro de una cámara de congelación en el Templo del Tigre, en Tailandia. El descubrimiento se produjo cuando autoridades de vida silvestre en Mier trataban de desalojar a 137 felinos del templo erigido en su honor. Al menos 40 cachorros de tigre muertos, uno de oso y varios cuernos de animales fueron encontrados en el congelador donde el templo mantiene la comida para los animales. La Fundación Amigos de la Vida Silvestre de Tailandia denunció que este hallazgo demuestra que Wadpa Luangta Huayana Zampano, popularmente conocido como Templo del Tigre, se ha dedicado a actividades ilegales de reproducción y de contrabando. El templo no cuenta con un permiso adecuado para que los turistas puedan convivir, acariciar y posar para los grandes felinos. El templo niega las acusaciones de que los monjes lleven a cabo programas ilegales de cría de especies en peligro y de que trafiquen con los animales. Con información de la oficina de Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.